¿Cuánta información hay en los grupos? Hola, soy Paula Paredes del Conjunto de Arpas de Encarnación de la Red Sonidos de la Tierra. Yo decido cerciorarme de la información que comparto en los grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, para no caer en la tentación de compartir información falsa. Hoy quiero decirte a vos que por favor te cerciores de todas las informaciones que vamos alzando en nuestras redes sociales para que no caigamos en esa tentación de caer engañados ante las fake news. Hoy quiero decirte, me cuido yo, te cuidas vos, nos cuidamos entre todos. Somos H2O.